Tengo money pa' mi baby, tengo money pa' las reacciones Voy a ser como en la calle con el hockey, ya no he pensado Yo no puedo entender, no aguanto esta presión Yo no me siento bien, me arriesgo a pisar a lo uno I keep crying, I keep crying, I keep crying in my room I keep crying, I keep crying, I keep crying in my room I keep crying, I keep crying, I keep crying in my room I keep crying, I keep crying, I keep crying in my room Baby, you're me like a fool, mama Esta corralidad formando un poco de luz I keep crying, I keep crying, siempre que te van todos from my room Pero tú me bajan las grimas y lloran alcohol Quiero ocuparte en el shimmy, yo te tengo encima Quiero darme esta pelota tía, no quiero ver que te demora Yo no te voy a estar guiado, no te voy a estar guiado Y si quiero que me voglio ahí Solo déme cuál hora atrás haría I keep crying in my room I keep crying, I keep crying in my room Hey, feel me como si no estás estuvo No sé si no puedo olvidarte Yo no me voy a divertir A pesar de esto es lo que hiciste Lo que hiciste dañarme Ahora me estoy agarrando Se me dejó de disparar Quiero hasta mi corazón Dime las que se las quiera No sé si esto me voy a dañar Yo no siento el dolor Me he divertido mañana Todo esto fue de peor De este dolor Tengo un menú por mi vida Tengo un menú por mi vida Y yo salgo por la calle Con el grito en el riseto Yo no puedo entender No aguanto esta impresión Yo no me siento bien A veces el piso de la onda I keep crying, I keep crying In my room I keep crying, I keep crying In my room I keep crying, I keep crying In my room I keep crying, I keep crying I keep crying, I keep crying I keep crying, I quote I keep crying and I am You keep crying, I'mannt Ah- 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 oh- 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 oh oh- y